Nos quedamos en el Deporte Rey, en la Liga Smartband y en el Cartagena saludando a nuestro especialista del conjunto blanquinegro, Cooper González. Cooper, bienvenido, muy buenas. Bien hallado, muy buenas. No sé si coincidías con lo que estábamos comentando con Salva, ese virus FIFA que va a atacar al equipo de Borja Jiménez. Yo lo veo en positivo porque que no esté Rainer a mí me tranquiliza, supongo que volverá Alex Martín al centro de la zaga con Andújar o con otro compañero que tiene alguno que parece que no está ni para los entrenamientos o que no cuenta con él. Y sobre todo lo de Carrasquilla porque es un jugador talentoso pero me dice poco a nivel de equipo, a nivel de conjunto. ¿Qué valoración haces primero de la derrota ante el Logroñés y después de este virus FIFA que va a afectar al Cartagena? Pues mira, con respecto a la derrota del Logroñés todos pudimos apreciar sobre todo, yo le echo mucho en falta a la contundencia atrás, sobre todo en los centrales. Me llama muchísimo la atención que Carlos David, que es el central que tenemos con más experiencia, solo haya jugado un minuto esta temporada. Pero es que el año pasado, si nos retomamos al año pasado, jugó 20 partidos, los 20 partidos con Munúa. Prácticamente casi todos fueron con Munúa. Y los 11 que jugó Alex Martín fue prácticamente algún partido lateral con Munúa y el resto de central titular con Borja Jiménez. Este chico, sé que en los dos últimos partidos tenía problemas musculares, pero es que los dos están en el banquillo y ha pasado totalmente al ostracismo. O sea, jugó cinco partidos de pretemporada, me refiero a Carlos David, y después nunca más se supo. Y pienso que es el mejor central junto a Andújar que puede ahora mismo estar en el terreno. Y Andújar empezó mal y ahora ya está cogiendo cierto pose, pero empezó titubeante en la categoría porque la segunda A no es la segunda B. Lo vimos, por ejemplo, en el partido ante Logroñés, tiene que haber intensidad, uno no puede ganar el partido antes de empezarlo y si no, pues se deja puntos o incluso pierde. Sí, empezó titubeante, pero yo creo que ahora mismo es la jerarquía dentro de lo que tenemos, es la jerarquía en el centro de la defensa. Tú miras los centrales que tenemos, ahora mismo por experiencia sería Carlos David, pero ante la ausencia solo queda... Yo pensaba que el otro día y después de la sanción iba a volver Alex Martín al centro de la defensa, pero ha apostado por Reiner y claro, es el suizo peruano que ahora va con su selección. No digo que se quede en Perú, pero es que cada vez que concurre hay un fallo clamoroso, un fallo que cuesta un gol y a veces un partido. Yo la verdad que a veces... No sé si en el contrato de cesión con el Cádiz hay alguna cláusula, aquí lo hablábamos el otro día, que diga que tiene que jugar, porque es que si no... Yo lo desconozco, Pablo, pero te voy a decir más, lo de este chico al final se reduce, lo de Reiner, a ocho partidos de experiencia el año pasado, en segunda división con el Cádiz. Poca experiencia. Después es un chico muy de la corte, acuérdate, de Michel Zábaco o de Sergio Yala, centrales zurdos, que no tienen mal manejo de balón, pero que a la hora de tener que fijar a un 9 contundente, no tienen, le ganan mucho, o sea, cuando ellos se protegen con el cuerpo, no es igual que un Carlos David o un Andújar. Y para salida de balón te hacen la filigrana espectacular de cara a la imagen, pero después... Pero que tampoco no hemos visto nada en la salida de balón, siempre muy correcto, pases horizontales y alguno vertical, que tampoco es, digamos, que sea un metrónomo, ¿no? De todas formas, el Cartagena, y en eso Borja yo creo que ha acertado, sabe que no tiene que salir jugando el balón porque no tiene elementos defensivos para hacerlo, cosa que de medio campo hacia adelante tiene un equipo muy potente que ya quisieran el 80% del resto de conjuntos de la liga Smart Bank. Pues me llama la atención que digas eso, Pablo, porque en la pretemporada Borja Jiménez se tiró toda la pretemporada jugando el balón desde atrás. Sí, así fueron los resultados de pretemporada, que parecía que el Cartagena iba a descender antes de empezar la liga. Pero ¿no crees que Borja Jiménez debería hacer algo de autocrítica, ya no en las ruedas de prensa, porque los entrenadores no están acostumbrados a hacer autocríticas en las ruedas de prensa? Pero, hombre, a los 80 minutos y no hacen ni un puñetero cambio cuando sabes que vas a perder el partido... No, no es que lo sepas, pero lo intuyes. Hombre, yo lo digo que lo sabía, que podía perder el partido, eso es ir al empate a cero y cuando empiezas diciendo que vas al empate pierdes. Mira, yo creo que el Cartagena en los primeros 20-25 minutos de la segunda parte estuvo muy bien, muy bien, tuvo más ocasiones. Varon al palo de Alex Gallar. El Logroñé vivió al final de esa jugada aislada, pero sí que es cierto que en el último tramo de la segunda parte el estrenado del Logroñé le ganó la partida. Vio al equipo que estaban los dos al límite de fuerza, él apuró los cinco cambios y el Cartagena hizo los dos primeros cambios de Aguza y de Callarga en el minuto 81. Y después William y Simón Moreno, aquellos sálvese quien pueda, en el 86, pero ya con el marcador adverso. De todas formas, con la plantilla que tiene, confiar en William para que te remonte un partido. En fin, porque tenía previsto sacarlo unos minutillos, empatara o perdiera, pero si no hay ciertos movimientos que no se entienden. De todas formas, el Cartagena tiene margen de mejora, aquí lo decimos, y tiene también que ayudar a que los de adelante, que son muy buenos jugadores, los extremos, Eladi, Gallar, el propio Rubén Castro, estén nutridos de balón. Porque es que el otro día, por ejemplo, Rubén Castro no la olió. O sea, no sé si llegó a tocar dos balones en todo el partido. Estoy de acuerdo. Mira, al final, también sobre todo en la segunda parte, sobre todo se agudizó aún más, porque indudablemente el físico decayó. Yo he hecho también de menos a Jurado, un jugador con músculo en el centro del campo, que te puede venir bien para este tipo de partidos, porque realmente el Cartagena tiene jugadores de músculo en el centro del campo. En Ponferrada le salió muy bien, ¿eh? Solo tiene un creador, que es Carrasquilla, porque yo a Augusta todavía no le he visto la creación. Le veo más del corte, de clavería, salvando un poquito la distancia, con un poco más de calidad, pero yo no le veo la calidad que tiene Carrasquilla. ¿Tú no crees que hay demasiada dependencia de ciertos jugadores? ¿Tiene que encenderse la mecha o la magia a Álex Gallar para ganar el partido? O el propio Rubén Castro, que bastante están haciendo, porque lo de Rubén Castro es de ponerle un marco a lo que hace ese jugador. José Manuel, tú cuando fichas jugadores, y te voy a hacer un breve resumen de algunos jugadores, ya sabes lo que traes. Si tú traes a Berto Gallaga y a Nacho Gil para jugar en banda, que son dos buenos jugadores, pero sabes que no te hacen goles. Que sus últimas temporadas hacen dos, tres, uno. Hacen muy poquito. Entonces, si traes eso, al final, ¿dónde por fiar el gol? El Adi y Rubén Castro. Pero no siempre van a marcar ellos. Pero bueno, hay otro dato, y yo creo que eso del equipo en su conjunto lo nota, y pasó el sábado ante el Logroñés. Los duelos, el uno contra uno, es fundamental en esta categoría. Y tienes gente que sí que se va, Alex Gallagher, el Adi, pero necesitas que esas figuras de segunda línea, tú decías Callarga, Simón, Nacho Gil, necesita desborde el equipo, necesita que esa gente no haya un desnivel tan notorio entre los titulares y los que pueden serlo, pero no llegan a serlo. Bueno, es que, bueno, vamos a ver, por partes. Está claro que no metamos en el mismo saco la calidad de Rubén Castro o de Alex Gallagher con Berto o con Nacho Gil. No es comparable. Pero sí que Berto tiene... Yo a Berto lo veo con mucho desborde. El tema es que cuando llega al área, se le apagan las luces. Y Nacho Gil sí que tiene un poco más de clarividencia, pero tampoco es un chico que hace muy poquitos goles a lo largo de su trayectoria en las temporadas que está en segunda división. Entonces, al final, es lo que te decía, tú fichas jugadores, pero tienes que saber lo que traes. Cuando fichas a Delmas en el lateral derecho, sabes que es un jugador que tiene muchas carencias atrás. Y le puedes preguntar a cualquier aficionado, que yo le he preguntado a varios del Zaragoza, y te lo dicen. Cuando te ves a Rainier, sabes que es un futbolista con calidad... Es que como juntas a Rainier y a Delmas estás perdido. Pero sabes que es muy blandito. No, porque es menos todo. Claro, claro. Al final, traes jugadores que sabes que tienen una fortaleza, pero debilidades. Y yo intentaría, yo, si fuera técnico, como podemos ser cualquier persona que no esté viendo ahora mismo, yo intentaría recuperar a Carlos David ya. Porque es el jugador que mejor va por arriba y necesitamos a un jugador tipo Ziga que marque la defensa y que la dirija. Exacto. Pero no comparezco. No voy a comparezco. No, no, salvándole. Claro, claro. Por supuesto. Pero me refiero... Además, el fútbol de aquel equipo de Pascal Zigan, de Mariano, había también un sobresfuerzo defensivo colectivo importante del centro del campo hacia la defensa. Ahora no. Ahora en el centro del campo no hay jerarquía. Y en el centro de la defensa falta uno o dos centrales titulares para lo que estamos viendo. Pero en aquel entonces tenía a Mariano Sánchez, Yandel Lafuente, que trabajaban muchísimo. Esa debilidad de los centrales, lo peor es que los rivales lo conocen porque ven vídeos y o palías esa carencia o se van a cebar. Tira dos veces, hace un gol y se lleva el partido. No, no, pero lo del gol ese marcas uno de 100. Porque es arte de Birli Birloque. Un centro lateral, un balón alto, ahí hay que tener más jerarquía, más contundencia. Vamos a ver. Tú puedes meter el gol como tú dices, de 100 le saldrá uno, efectivamente. Pero es de sale. Pero yo entre dos centrales, cuando juego con un punta con Ander Vitoria, yo te meto el cuerpo, te empujo, te desequilibro un poquito y tú no rematas fácil. Pero cuánto mide... Lo que no puede llegar tarde al balón. ¿Cuánto mide Rainer? Rainer mide un 86. Si es que ni salta. Es que ni salta. Salta tarde. ¿Cómo no saltar? En el fútbol, saltar tarde es cómo no saltar. Y claro, Vitoria cantó Vitoria. ¿Y cómo ves el partido en Castalia? En Castalia, mira, pues cuando aquí hablamos de números, por ejemplo, el Cartagena lleva los últimos cinco partidos, siete de quince, que está muy bien. Está dentro de lo que es unos buenos números para estar de mitad de la tabla hacia arriba. Recordemos que está a dos puntos del playoff y a cinco del descenso. ¿De acuerdo? ¿Cómo veo en Castalia? Pues en Castalia lo veo un equipo que tiene urgencia, urgencia psicológica. Va vigésimo. Urgencia anónica deportiva, urgencia psicológica de ganar. ¿Por qué? Lleva un punto de 21. Claro. Un punto. Por eso he dicho que la ansiedad del Club Deportivo Castellón, si son inteligentes y saben gestionarla, el partido es para el FC Cartagena. Tú fíjate, uno de 21 y decía Oscar Cano, declaraciones de entrenador. Por eso hablamos que a veces entrenadores hacen autocrítica y además retratan a futbolistas que no están. Decía, parecíamos un partido contra el Oviedo, refiriéndose al 4-0. Parecíamos un equipo de infantiles jugando contra seniors. Es que le metieron cuatro. Sí, pero la imagen sobre todo. Ten en cuenta que el Castellón el año pasado cedió y su etiqueta, donde más brillaba, era por la posesión del balón y lo bien que tocaban. Es que en el partido de Oviedo no daban dos pases seguidos, como reconoció su propio míster. Ahora, lo que no entiendo es que otro resultado adverso, Oscar Cano, va a seguir. Porque uno de 21, aquí estaríamos pidiendo ya la cuerda para Borja Jiménez. Pero son números de descenso. Dos goles a favor y un ven contra. Pero bueno, también los eran los del Lugo cuando vino al Cartagonova. Fue cambiar a Juanfran por Medi y Nafti y tirar hacia arriba. El propio Logroñés también empezó mal. Y el Cartagena ha sido el equipo que mejor ha empezado. Lo único que ahora se muestra ciertamente titubeante ante equipos que son rivales directos. Como por ejemplo puede ser el caso del Logroñés. Mira, ahí te quiero hacer una observación. Si te fijas en los últimos años en segunda división, los equipos que a lo mejor revierten la situación porque cambian de entrenador y empiezan a coger una dinámica positiva, pero hay otros que cambian hasta tres o cuatro veces de entrenador y terminan descendiendo. O sea que al final... El deportivo, por ejemplo, el año pasado. El que se vean si es tema de futbolista o de esquema de juego, te lo marca sobre todo el segundo entrenador que llega al equipo. Ahí te dice un poco el termómetro si es tema técnico anteriormente o es tema de los futbolistas. Yo no soy partidario de las destituciones de entrenadores porque para mí es perjudicial. Lo que hay que hacerle ver al entrenador, Cooper, es que rectifique y haga autocrítica. Tú no puedes hacer cambios en el 80 de partido. Pero además si es que reconoció en las declaraciones, dice no, quizás hemos estado poco frescos. Como claro. Si había estado poco frescos, lo que es normal, que a partir del minuto 60-65, tanto que decíamos de Munúa que siempre cambiaba en el 60, entre 60... Pues ese hubiera sido de los minutos ideales para hacer un primer doble cambio y después cinco, seis, siete, ocho minutos después, como hizo el Logroñés, porque refrescó...